Con escolares de segundo a cuarto básico, trabajarán los denominados tutores, aumentando el desarrollo de sus habilidades de lectura y escritura. En el caso de Mable, son 1.163 cupos los disponibles para incorporarse a esta labor. Poder desarrollarnos de mejor manera en nuestras prácticas, que ya nos encontramos en ellas de manera física, y es importante poder desarrollar, poder ayudar a nuestros alumnos y a nosotros mismos como estudiantes, el poder reforzar nuestra educación y nuestra pedagogía, nuestra acción pedagógica. Van a ser reconocidos en la Red Nacional de Tutores y va a haber una certificación respecto de ello, también junto con un programa de formación que van a tener que participar nuestras y nuestros futuros tutores. El Plan Nacional de Tutorías está enmarcado en la reactivación educativa implementada por el Ministerio de Educación. Una reactivación efectiva y un llamado a la comunidad para estar presentes y queremos construir un mejor futuro, para poder avanzar tanto en el plano de estudiantes de pedagogía que se involucren dentro de sus procesos, como a la sociedad civil, a todos y a cada uno de los maulinos mayores de 18 años que puedan inscribirse en www.mineduc.cl y ser parte de esta red de tutores. Según el diagnóstico de la Agencia de la Calidad de la Educación, recordemos, las habilidades de lectura, escritura y comprensión fueron perjudicadas en periodo de pandemia. Como colegio de profesoras y profesores lo que queremos es hacer un llamado a que gran parte de los estudiantes de pedagogía se puedan adherir a esta iniciativa, dado que como hemos visto es una iniciativa abierta, pero como gremio docente nos interesa que los futuros profesores puedan participar. Para ser tutores deben ser personas mayores de 18 años. Inscribirse en www.mineduc.cl, esperar revisión de antecedentes y resultados. La tutoría solo tomará más de una hora a la semana.